Bueno, creo que amerita que uno haga un par de reflexiones. Una es en su rol decisivo en la comprensión del espacio, el tiempo, los agujeros negros. Y los agujeros negros en particular fueron, empezaron como problemas matemáticos, soluciones matemáticas, casi de la ciencia ficción. Y bueno, resultaron siendo el principal motor de los centros de las galaxias, de energía de los centros de las galaxias. Y por si fuera poco, encontramos por primera vez la colisión de agujeros negros y su transmisión de ondas gravitacionales, ahora en 2015, de acuerdo a la teoría de Einstein y también de acuerdo a modelos en los cuales había trabajado Hawking. Así que, bueno, es un proceso muy largo que arranca desde una teoría muy matemática y termina en observaciones. Y desde el punto de vista de la tecnología, estamos muy lejos de poder aplicar estas cosas hoy en día, pero no nos tenemos que olvidar que siempre los desarrollos de la teoría alguna vez tienen una aplicación técnica, práctica, que es revolucionaria para la humanidad. Sin ir más lejos, todo lo que son las ondas electromagnéticas, que eran curiosidades de la matemática y la física, y terminaron siendo el ABC del mundo de hoy. Sin las ondas electromagnéticas no podemos concebir el mundo de hoy en día sin las comunicaciones y demás. Y en el otro aspecto importantísimo de Hawking, me parece que hay que resaltar el hecho que él en los últimos tiempos marca una ruta, sugiere fuertemente que tenemos que pensar en destinos diferentes a los que veníamos pensando para la humanidad.